Estos héroes que empezamos a conocer aquí en Telenoche hacen patria como Víctor. Escuchen la historia. María Laura, te voy a contar esta historia en dos partes. Primero con un mapa, porque este hombre sale de Orán, cruza la frontera, va por un camino boliviano, cruza nuevamente a la Argentina para dar clase en su escuela. Tarda todo un día para ir y todo un día para volver. Y tiene que atravesar Bolivia. Totalmente. Algo realmente increíble. Una cosa es verlo en este mapa y otra cosa es acompañarlo en esta odisea y esto marca lo héroe que es este hombre. Vamos a conocerlo. Bueno, después de un largo viaje estamos llegando a Orán, en la provincia de Salta. Nuestra intención es conocer a Víctor, un maestro rural. Vamos a ir hasta su escuela en la frontera. Uno dice, ¿qué tiene de heroico esto? Van a ver ustedes que esto tiene mucho de heroico. La historia de un hombre que se juega entero por su pasión de enseñar. Buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Todo bien? Cargando la campeoneta con mercadería. Con mercadería. Vamos llevando de todo un poco. ¿Todo esto para los chicos? Para los chicos. Bueno. Bueno, ¿arrancamos el viaje? Bueno, iniciamos normal. Bueno, ¿arrancamos el camino para la escuela? Exactamente. ¿Hace cuántos años que sos docente? Y 30 años. Y a esta altura de tu carrera, este desafío de esta escuela que vamos a conocer ahora, que es muy particular. Sí, sí. Esta es una escuelita que reúne muchas condiciones lindas, el clima, la gente. Ahora, qué increíble la historia de estas escuelas que están allí en la frontera, porque son escuelas argentinas, que por supuesto están en territorio argentino, pero no tienen camino por la Argentina para llegar a estas escuelas. Lamentablemente, en todo el país existen escuelas de difícil acceso, pero el maestro tiene que andar, tiene que hacer el camino. Acá llegamos. Acá llegamos a la frontera. Sí. ¿A dónde vamos? Al Trementinal. Bueno, terminado el trámite, a Duanero. A Duanero pasamos para Bolivia. y ahí tenemos que pagar el arancel, sí. Hay que pagar en Bolivia para ir a la escuela de Argentina. Correcto. Es una locura. Es una locura. Segunda parada de la frontera, la FIP. Ya pasa la... Sí, ahora ya entra a Ter Storiborg. Bueno, esto es lo que hay que hacer en la frontera. Primero hacer frontera argentina, después frontera boliviana, pagar los aranceles, todo esto que están viendo para llegar a una escuela en la Argentina, para cruzar el río y volver a la Argentina a nuestra escuela. Bueno, parece que se cortó el camino. Aparentemente están por provocar una explosión en un costado para agrandar la ruta. Qué aventura llegar a tu escuela, ¿eh? Qué aventura. Bueno, ya es noche cerrada. Estamos llegando con Víctor por un camino imposible. Ya dejamos el camino de asfalto. Vamos a tratar de llegar al río Tarija y de allí, en una lancha, cruzar el río Tarija hasta la Argentina y después caminar un largo trecho para llegar, en definitiva, hasta la escuela. El auto hay que dejarlo acá, en Bolivia. Sí, acá hay que dejar el vehículo. ¿Del lado boliviano? Del lado boliviano y comenzar a caminar ya. Ahí te estás poniendo repelente, ¿no? Porque hay que ponerse... Los mosquitos están a la orden del día. Bueno, este es el río. No se ve porque es de noche. Esto demuestra lo difícil que es dar clases en esta escuela que todavía, a pesar de todo lo que hemos recorrido, todavía no llegamos. No llegamos. A la escuelita. Exactamente. ¿Es agua de lluvia eso o se filtró un poco? No, se filtra. ¿Se filtra? Sí. Y ahora vamos a tener que subir. ¿Aguanta? No, no se aguanta. Ojalá que aguanta. Bueno, la motito con el carro, se llevó las cosas, los víveres, y ahora hay que caminar por este suelo arenoso. Ya son las nueve y media de la noche. Arrancamos hoy muy temprano de madrugada y todavía no llegamos a la escuelita de Trementinal. Vaya que la gente que trabaja aquí es gente heroica, ¿no? Hacen patria, sin duda. Bueno, este viaje tremendo está llegando a su fin. Seguro. Acá está la escuela. Acá está la escuelita. La estamos entrando. Un cartel de bienvenidos. Sí, ahí está. Siempre una escuela sin ese cartel. No es escuela, ¿no? Exactamente. Ahí está. Buenas, buenas. Chicos, saluden, buenas noches. Díganle al señor Gustavo. ¿Cómo andás? Que nos viene a visitar. ¿Todo bien? Aquí los chicos y los grandes se están acomodando las mercaderías que trajimos desde Orán. Ahora a comer algo, a dormir y mañana muy temprano a contarles muy bien la historia de esta escuela. La escuela que está en la Argentina, pero que está desconectada de la Argentina. Una historia increíble. Este es civil. Este es leña fuerte. Bueno, arrancó el día de escuela. Víctor. Y sí. Son días especiales. Ahora, uno ve cómo cuesta llegar a este lugar. Y la verdad es que se nos ve muy aislados, ¿no? Muy solitos. Sí, prácticamente solos, porque la situación, la ubicación geográfica de la escuela nos da... Sí, es una aventura, llegar acá. Cada vez que salimos a buscar una cosa, tenemos que pasar por la aduana, volver, pagar los impuestos en Bolivia, etcétera, etcétera. Y cuando se rompe algo es difícil arreglarlo acá, ¿no? Sí, sí. Nosotros improvisamos situaciones en las cuales tratamos de dar solución. Uno de los problemas es el agua, ¿no? Vemos, por ejemplo, tachos, mangueras. Acá tenés un tacho con agua. Sí, casualmente lo tenemos así porque las cañerías están obstruadas por arena, por los bichos. Se tapan. Se tapan. Para usar el baño hay que venir con tachos. Claro, hay que usar un tachito y... Obviamente. ¿Aquí luz eléctrica no hay? No hay. No tenés luz por paneles. Por panel solar y tenemos el grupo de electrógenos. A media tinta están funcionando porque ya están fallando. El problema es la luz de nosotros, la luz más que todo. Y el agua, que nosotros tenemos muchos problemas de la luz y el agua. Pero es importante la tarea de los maestros, ¿no? Sí, es importante la tarea de los maestros porque hacen mucho esfuerzo ellos. El hecho de no tener camino, de no tener una conexión interna con la República Argentina hace que en algunos casos haya gente sin documentación. Exactamente. Tenemos el caso particular de dos chicas que ya son egresadas del colegio. Estas dos chicas han egresado en el 2015 y al momento no pueden todavía continuar sus estudios por no tener el DNI. Nosotros cuando hicimos ese año el acto de colación se hizo en la ciudad de Salta. Entonces tuvimos que pedir exclusivamente un permiso de la jueza de menores donde ella me autorizaba a mí a llevarlas a las chicas. Y no, evidentemente, y en ese momento se armó un lío en la aduana. A pesar de tener una orden judicial. Porque decían, usted está haciendo tráfico de menores. Bueno, Víctor, nos empezamos a despedir y tenemos que hacer el camino que hicimos de noche ayer, ¿no? A hora de día. A hora de día, efectivamente. Caminito largo, ¿no? Y sí. Cuando uno tiene deseos de hacer un poco de patria, ¿entendés? Va a cualquier lado, a donde sea, a donde le toque. ¿Vos creés que haces patria? Sí, soy bien nacionalista y me gusta hacer patria. Me gusta transmitir ese sentimiento a generaciones futuras. Aquí sobrevivimos. Y el que quiera hacer patria, tiene que venir a trabajar y a poner el hombro al país. Gracias por ver el video.